Señor Presidente, qué honor tenerlo como si fuera una persona admiradora mía. Y ver que todo lo que está aquí, gracias por ser su honor. Exactamente, exactamente. Gracias por prestarme con atención a la frontera. Lo estamos necesitando de la gente que tiene. Pero nuestra frontera, tiene que ser una frontera. Y yo sé que usted está haciendo lo mejor posible, aunque otros digan otra cosa. Yo le creo a usted.